Así es, muchas gracias compañeros del estudio principal, muy buen día televidentes de HCH Televisión Digital. Estamos exactamente en Aumef número 8 en el sector River Hernández de San Pedro Sula, donde estaba asignado este subcomisionado de la policía, José Humberto Ferrufino, sin duda un gran ser humano. Hoy la Policía Nacional está de luto. Vamos a hacer un recorrido breve sobre esta Aumef número 8, porque se puede respirar la consternación, el dolor, donde normalmente estaba este subcomisionado. Además, para informarles que fue ratificado en su cargo cuando se realizaron los cambios por parte de la Policía Nacional. Normalmente, pues en esta oficina, no, 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 amigo, la Policía Nacional pues está consternada. Un suboficial que era digno de admirar como usted lo ha manifestado. Buenos días. Sí, bueno, ya solamente, ¿qué? Pues, ¿cómo era el subcomisionado Ferrufino con ustedes? ¿Cómo lo admiraban ustedes en esta oficina? Primeramente lamentamos la pérdida irreparable de mi subcomisionado Ferrufino. Una triste noticia que no esperábamos. Sí, hay un dolor dentro de la Policía Nacional, dentro de estas oficinas. Hay incertidumbre porque un día antes estuvo con ustedes una visita, pues, familiar o una fecha especial, un permiso familiar, pues, terminó en tragedia, pero murió como héroe, como usted lo ha mencionado. Sí, así es. Exactamente por lo que es el día de hoy. Esperábamos que iba a estar aquí ya con nosotros. Lamentablemente ya no va a ser así. ¿Hoy se presentaba esta oficina? Así es. Sí. Sí. Como parte de la Policía Nacional del Sector Bernández van a tener actividades y van a abordar este luto por varios días, ¿verdad? Sí. Ya como parte de muestras de condolencia, la bandera ha sido izada a media hasta y se realizarán, ya se envió lo que es un equipo por parte de aquí, el lado MEGOCHO, con un acompañamiento desde el día de ayer. Sí, su doctor Ortiz, ¿recuerda usted las últimas palabras de este subcomisionado? Bueno, nos dio una formación, dio palabras de aliento, nos motivó a que visitáramos nuestra familia, bueno, más que todo el personal que salió de permiso de Semana Santa, motivó a visitar la familia, visitar nuestros familiares, pasar tiempo con ellos. Bien, muchas gracias, su inspector Ortiz. Como familia de HCH, pues, le lamentamos y le damos, pues, este peso a mí, mucha fortaleza para la Policía Nacional, ubicados en el número 8, donde mantendrán el luto por varios días, por lo que fue el subcomisionado José Humberto Ferrufino. Ahora la incertumbre, pues, esta tristeza se apodera de todos estos oficiales, quien tenía a cargo. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía, retornamos a Estudios Principales. Buenos días.